Solo quiero esa mujer que me entregó su corazón La que el Señor me dio para darle mi amor y protección Ya no existe el temor, ya la duda terminó En el pacto estoy aquí y ella está aquí La que el Señor me dio para darle mi amor Quiero estar junto a ti, quiero verte sonreír Que la vida es más bella cuando estás tú Quiero contigo envejecer y mil historias escribir Con amor vivir y vencer la obesidad Vamos paso a paso, siempre de la mano tú y yo Siempre soñando y confiando en nuestro amor Nunca te quiero yo perder A diario a tu lado amanecer Viviendo un nuevo día Amando sin cesar Nuestro pacto firme está Siempre lo quiero recordar Pues lo hicimos juntos ante Dios Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor En el camino siempre habrá obstáculos A veces es difícil de pasar Pero confiando en que nada podrá apagar Este amor Mi Dios Yo te quiero agradecer Por la dicha y la paz De poder vivir Este momento tan hermoso aquí Miramos paso a paso Siempre de la mano tú y yo Siempre soñando y confiando en nuestro amor Nunca te quiero yo perder A diario a tu lado amanecer Yo te quiero un nuevo día Amando sin cesar Nuestro pacto firme está Siempre lo quiero recordar Pues lo hicimos juntos ante Dios Mi amor Solo quiero esa mujer Que me entregó su corazón La que el Señor me dio Para darle mi amor y protección Ya no existe temor Ya la duda terminó En el pacto estoy aquí Y ella está aquí Vamos paso a paso Siempre de la mano tú y yo Siempre soñando y confiando en nuestro amor Nunca te quiero yo perder A diario a tu lado amanecer Viviendo un nuevo día Amando sin cesar Nuestro pacto firme está Siempre lo quiero recordar Pues lo hicimos juntos ante Dios Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Yo te amo Yo te envío amor Yo siempre seré tu amigo Corazón Gracias por estar conmigo Mi amor Yo siempre seré tu amor Yo siempre seré tu amor Yo siempre seré tu amor